Y qué bueno que se están definiendo, porque habían ocultado su verdadero pensamiento, su manera de pensar y de ser de ahora es el quitarse la máscara y hacer a un lado la simulación y decir yo no soy igual, como decía aquí muy bien la gobernadora Indira, yo no soy igual a los demás, yo soy superior, yo soy de sangre azul, no soy indio patarrajada. Yo ya estudié en el extranjero, tengo maestría, tengo doctorado, postdoctorado. ¿Cómo voy a ser igual que un campesino que no terminó la primaria, la secundaria? Yo ya se olvidan de que la democracia es igualdad, pero se perturban, se obnubilan. El otro día vi un mensaje en las redes que decía, pidan al que vote.